Bien, nos vamos a ir ahora en vivo a los Estados Unidos, conferencia de prensa tras la reunión de los líderes de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. Hace minutos yo les contaba que en Seúl, en Corea del Sur, hubo algunas protestas por esta reunión que se iba a dar, que finalmente se dio, y que ahora se están brindando una conferencia de prensa, los líderes de Estados Unidos, de Japón y Corea del Sur, que condenaron acciones peligrosas y agresivas de China, y por eso emitieron una declaración cumbre desde los Estados Unidos, bueno, ahora convenció justamente a Estados Unidos, el día de hoy, a Japón y a Corea del Sur, para que utilizaran su lenguaje más contundente en una declaración conjunta en la que condenaron las acciones peligrosas y agresivas de China en el mar de China Meridional. En una versión surcoreana de una declaración conjunta de la cumbre de Camp David, a la que tuvo acceso la prensa, los tres países también se comprometieron a consultarse mutuamente sin demora, y a coordinar respuestas a los desafíos, las provocaciones y las amenazas regionales que afecten sus intereses comunes. Esto está ocurriendo ahora en vivo en Maryland, en los Estados Unidos, con esta cumbre entre Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, quienes condenaron acciones peligrosas y agresivas de China. Esto es lo que está sucediendo ahora, allí en los Estados Unidos, con esta importante cumbre que acaba de terminar y que ahora en vivo estamos viendo la conferencia de prensa y la declaración tras esta reunión entre los tres líderes que estuvieron reunidos allí en los Estados Unidos.